Una noticia realmente inesperada como todas las noticias tristes. De verdad me dolió muchísimo en el alma la partida del señor Servando Cano, un hombre que dedicó toda su vida en cuerpo y alma al apoyo de la música. Él fue el culpable directo del famoso reencuentro ese del gigante de América en aquel tiempo. A mí lo personal siempre me apoyó en todas las etapas de mi carrera, de verdad. Entonces siento mucha tristeza en el alma su partida. A toda su familia de corazón les deseo resignación pronta y mucha fortaleza y muchos abrazos y bendiciones.